Yo te gano este momento, a vos con los rimas ya te dice el tiempo Vos acá no llegas a este talento, no llegas ni siquiera ni un tiempo Vos sos un topo, vos venís acá a romper los botos, son saltos tontos Yo te la rimo a vos, vos sos el frec, te la rimo a vos hoy y ayer Yo te la gano a vos pana, vos sos alto, fracasado Te la rimo no estoy rimando, soy alto tonto, voy improvisando Ya se voy a acabar toda esta hacha, el tiempo es algo divino Y a vos no te queda ni un segundo, vos te crees el mejor del mundo No podes hacerlo, yo soy Messi, vos sos Cristiano Ronaldo Porque aquí yo ya te estoy bailando, vos cuando bailas no quedes tiempo Vos sos alto, denso, sos alto, cuadrado, encima vos acá tiras barriado Un, dos, seis, pelotudo que hablas, hijo de mil putas, el 3 de los compás Dice del mundo entero, si en la competencia el boludo siempre sale este mundo Ah, que me trabo la base, no me importa tu diado, no me doy la clase No te debería todo de verdad, porque ahora represento a picha y la andrómeda Ah, guacho, sabes que ahora el sábado nos vamos a ir allá con los pibes, los tarados Yo soy el primero que va a ir y nos representa si perdes en la Ferrocri Ah, dale guacho, ahora en 4x4 te voy a matar y encima lo acoria Ey, me salve la acoria, vos ganas la Ferrocri Primera vez y sale pa' la memoria Tiempo, la vuelta con 4x4 libre Libre es muy bien ¿Eh? 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 Sabes que mato todo el ritmo como suena Hoy día le inyecto veneno en las venas Veneno en las venas y no sobreve más El trito ni es una nena Soy una nena, según vos yo lo consigo Vos se vas a la andrómeda porque sos salto vendido Yo me quedo acá a ranchar con los amigos Mientras vos te vas a entregar el culito Ah, amigo que mierda en vez de ti Amigo allá afuera y aquel enemigo siempre por la Ferrocri Ah, sabes que mi amigo me dice vendido Si pa' ganar otra competencia, amigo Yo te dejo relajado Vos decís amigo Pero todos te tienen alejado Nadie te da bola Y a vos en el tiempo no te da ni la hora La hora no me la dan porque tengo teléfono Cuando me disfruta, por favor, no tengo un elemento Frisconi va a morir Hasta le confió el nombre a los gordo en ti Si yo seré gordo Yo soy gordo por comer cita Mientras vos tenés una hermana re poquita Igual salió igual a tu madre Y en esto yo te lo rimo, compadre Ah, compadre, compadre Y yo con tu vieja ahora yo soy tu padre Ah, que mierda me habla de hermana Si yo no tengo pero yo con tu vieja hacemos Un frío en la cama Vos tu cabeza te pica Quieres decir que son mis padres Si la tenés chiquita Vos no rimás, acá no representás Yo te la digo acá, rimada Que hablas vos, orejas moladas ¡Tiempo! Por ahora, cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa, Crisconi!